Terminaste el cajo ya, venga a cortar Terminaste el tapa que te di No empiezo mejor Debe estar asi para que ya te vuela Para agarrar el tono Si se me antoja de puente ser luna y no se hacerla Ya Pero a esa no le pones sal ni nada Es especialmente para hacer tortillas No esto estoy grabando Porque vean que mi vieja si sabe hacer tortillas Porque mi vieja es de los moldes que ya se perdieron Esos ya no hay Para que vean que la Fiona Si sabe hacer tortillas Hechas a mano Que agua Que agua Que agua Que agua Que agua no, esta ya agarro, mirala mirala mira esta ya se infló esta le faltó porque tiene que estar así la volto otra vez sin problema la volto otra vez